¡Gol de Muziño en pared extraordinaria con Fernando Buscos! ¡Gol de Muziño! Nació el 14 de mayo de 1950. Sí, cuando nació estaba muy pequeño, pequeñito y ya estaban de moda las monedas de centavo y todavía había en ese tiempo. Por eso se le pusieron el centavo. Él desde niño jugaba y jugaba sin zapatos. Era muy inquieto, muy explosivo, muy audaz, muy aventado, como dice el dicho. Esa era su forma de ser. Siempre decía que él quería jugar fútbol y quería jugar fútbol. Y mi papá lo apoyaba. Mi papá lo apoyó mucho. Él debuta en la temporada 69 aquí en Cruz Azul. En la temporada 69. Ya jugó en México 70, el torneo este. Y eso te digo, son... Y luego ya el 71, que fue campeón en Cruz Azul y así. Bueno, físicamente me platinan que era un hombre muy fuerte. En el área era letal. Con pasta de ídolos. O sea, a pesar de que técnicamente no era muy dotado, la entrega en la cancha era total. En aquel tiempo lo quería comprar el león, chivas, y no recuerdo otro equipo. Y él me preguntó, ¿con qué equipo quieres que me vaya? Lógico es que yo, por popularidad, era la chivas, ¿no? Y este... Nunca pensé que iba a pasar eso. ¿Iba a pasar eso? ¿Iba a pasar eso? Lógico es que me va a pasar eso. Sin embargo, me dice que salió a la calle a sacar la pistola de su automóvil. Él lo estuvo esperando. Mi hermano estuvo adentro, los que estaban con él no lo dejaban salir. Sin embargo, mi hermano quería la paz con él. Sin embargo, salió, se les escapó, por decir. Y cuando le iba a dar la mano, le disparó a quemarropa. Tres días estuvo luchando. Yo lo vi ya mal, ¿no? Porque ya un... Un disparo en la cabeza. Pues yo pensé que iba a quedar inválido, inválido o algo así. Entonces, para su... Su ímpetu de él, pues no, no era esa suposición. Pienso que no... Ahora hasta se hubiera suicidado, no sé qué hubiera hecho. No hubiera soportado estar en silla de ruedas o inválido. Entonces, para mí, pues yo le doy gracias a Dios que se lo haya llevado. Yo tenía la edad de un año tres meses cuando él falleció. Y regularmente lo recuerdo por todas las fotos, por todo lo que me platican mis tíos, mis... Los compañeros de fútbol de mi papá. Yo creo que eso ha sido algo que sí me ha quedado grabado desde niño. Tengo el recuerdo de mi papá en la mente siempre, aunque no lo conocí. Es impresionante que lo recuerden y que lo recuerden bien, ¿no? Con cariño. Él vivió muy rápido su vida. Vivió rapidísimo. Fue... A las 18 años fue profesional. Ganó lo que él quiso, tuvo lo que él quiso. Viajó. Yo pienso que ya era su destino, que se fuera pronto. Sí, para nosotros no ha muerto. Se lo sé que vivo. Para mí no ha muerto. Yo creo que... Que lo voy a olvidar hasta que esté con él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!